El bunón dan hoy, buenos días a todos. Lo primero que creo que tengo que hacer es agradecer a los asistentes. En este lunes a primera hora de la mañana, que os conectéis para recibir esta presentación telemáticamente, es para mí un placer y un honor. Agradecer a los organizadores de este evento y bueno, vamos a por ello. Lo segundo que creo que tengo que hacer es presentarme. Yo me llamo Gonzalo Abad, soy profesor de la Universidad de Mondragón, más concretamente de la Facultad de Ingeniería y pertenezco al Departamento de Electrónica e Informática desde el año 2001. O sea que ya son 19 añitos ya. Y bueno, mis research activities o mis, lo que imparto, las clases que imparto, pues básicamente, aunque he hecho muchas cosas a lo largo de estos 19 años, pues a día de hoy básicamente me dedico a modelado en general, control, electrónica de potencia y aplicación en las redes de generación de energías renovables, más concretamente de la única. Tenéis aquí una página web personal, pues si quisierais tener más información. Bien, el título de la presentación que os voy a hacer hoy es el siguiente. Lazos de corriente en aplicaciones de electrónica potencia, modelado y control. Os adelanté por correo que me iba a centrar sobre todo en el modelado y en el control de diferentes aplicaciones, pues quizás es un tema muy ambicioso, trata de marcar mucho, entonces dándole una vuelta a cómo podría centrar un poquito más, pues básicamente me voy a centrar en los lazos de corriente en diferentes aplicaciones de electrónica de potencia. Gran parte de la presentación está, o sea, yo la voy a hacer en castellano, pero gran parte de las diapositivas, pues están en duplicado, o sea, están en inglés y algunas, pues las clave, como el título y alguna que otra al principio, pues las he puesto en castellano. Pues luego en el futuro esto se hiciera público y alguien quisiera, alguien que no conozca castellano, pues quisiera leer la presentación. Bien, y básicamente, si queremos resumir la cosa, la idea que os quiero remarcar, en esta presentación, de una forma muy simplificada, pues es la importancia y necesidad casi impepinable de hacer uso de modelos matemáticos para realizar diseños en general y para realizar más concretamente, en el campo que nos ocupa, controles en particular. ¿Vale? Remarcar la importancia de los modelos matemáticos para un montón de cosas, pero sobre todo para realizar controles. O por lo menos yo me voy a centrar en los controles. Y bien, la presentación la tengo dividida en dos partes, quizás es un poco ambiciosa de nuevo en cuanto a su extensión, a ver en cuánto tiempo me queda, espero no aburriros. Y en la primera parte de la presentación me gustaría identificar, pues un aspecto que no sé si hemos caído, quizás algunos habéis caído, pues yo caí hace unos años, y quisiera dejarlo negro sobre blanco. Y es el siguiente, que la mayoría de las máquinas eléctricas y los convertidores electrónicos de potencia presentan un modelo equivalente, un modelo análogo muy similar. ¿Vale? Y en la segunda parte de la presentación, pues me gustaría centrarme en realizar un repaso un poco informal y bastante superficial, PICEAS, pero bueno, yo creo que útil, de las diferentes herramientas de control que tenemos disponibles para realizar diseños de equipos de electrónica de potencia, para lo cual es imprescindible un modelo matemático. ¿Vale? Eso sería la segunda parte de la presentación. Bueno, aquí tenemos lo que acabo de decir en inglés. Y tiramos para adelante. Bien, el índice de la presentación es el siguiente. Tenemos, o sea, lo he dividido, como he dicho, como he dicho, me voy a centrar en los lazos de corriente y he dividido, pues un apartado por cada diferente elemento que voy a analizar desde el punto de vista de control para lo cual haremos uso del modelo. Convertidores conectados a la red, máquinas de intuición, máquinas síncronas, máquinas de FIG y convertidores de CDP. No sabía qué orden darle, pues le he dado este orden, pero se le podría haber dado cualquier otro orden. La parte importante quizás, porque esto voy a pasármelo muy rápido, y el entender en profundidad hacia fondo, pues toda la matemática y todos los modelos que va a haber aquí, pues sería un poco difícil, demasiado ambicioso quizás. Entonces decía que la parte, pues importante con la que me quiero transmitir en la primera parte de la presentación sería el sumario o el resumen de las equivalencias o analogías en los lazos de corriente de todas estas aplicaciones que os comento. Y luego, finalmente, la segunda parte de la presentación, más liviana, que cambia un poco de perspectiva, pues sería hacer un review o hacer un repaso de las diferentes técnicas o herramientas que nos brinda la teoría de control y que son aplicables en un montón de aplicaciones electrónicas de potencia, valga la redundancia. Y son unas herramientas muy útiles para hacer, pues, diseños de controles o análisis muy, muy precisos o muy sofisticados. Bien, pues empezamos por los convertidores electrónicos de potencia conectados a la red eléctrica, que como muchos de vosotros, pues probablemente sabréis, pues se aplican en un montón de aplicaciones. Por ejemplo, en eólica, por ejemplo, en barcos, por ejemplo, en mejora de la calidad y suministro de las redes eléctricas, leas statcoms, active filters o otro tipo de dispositivos, o por ejemplo también en aplicaciones de generación fotovoltaico. Y otro larguísimo, etcétera, ¿eh? Aquí pongo unos ejemplos, pues simplemente para que gráficamente se vea. Los asociemos con algo tangible o algo que lo podemos ver, pues, en la calle. Bien, el convertidor de potencia ACDC o DCAC, que son reversibles conectados a la red eléctrica, pues su esquema general simplificado, pues básicamente es este. Tenemos un convertidor de potencia cuya topología, pues puede ser la que sea. Puede ser uno simple, un convertidor de dos niveles, EGBT, puede tener diferentes potencias, o puede ser una topología más sofisticada, pues para poder llegar a potencias más elevadas o lo que pueda. Entonces eso sería el convertidor. Luego, lógicamente, nos tenemos que conectar a la red eléctrica. Entre medias, pues puede que haya un transformador para adaptar las tensiones entre convertidor y red eléctrica. Y entre medias sí que es necesario que haya un filtro, y dicho filtro pasivo, yo lo suelo llamar, pues puede tener diferente naturaleza. Puede ser una inductancia, puede ser una combinación de inductancias con capacidades y resistencias de lampeo, etc. Y las aplicaciones, o de lo que se encarga de hacer este convertidor, pues pueden ser muchas cosas. Aquí tenéis una serie de ejemplos, ¿no? Que son básicamente los que hemos, los que he estado comentando en la diapositiva anterior. Y en el lado de C, pues dependiendo de la aplicación que sea o la funcionalidad que tenga este convertidor, pues puede que haya un battery pack, puede que haya otro convertidor, por ejemplo, en un drive, o puede que no haya nada, ¿eh? Pues por ejemplo, en un compensador de energía reactiva, en un filtro activo, o lo que fuere. ¿De acuerdo? Y bien, donde estoy en este convertidor, pues requiere, pues de una cosa que se llama control, que es donde me voy a centrar yo. A mí me suele gustar dividir los controles en diferentes capas. La capa más cercana, que le suelo llamar nivel bajo de control, al convertidor, la capa más cercana al convertidor, pues son los lazos de corriente. Prácticamente nadie obvia o nadie omite el que haya unos lazos de corriente. Que dependiendo de la aplicación, pues pueden variar, pero por lo general, en la mayoría de los casos, pues hay dos consignas de corriente que en un régimen permanente deben establecerse a un valor continuo. ID e IQ. ¿Vale? Y estas consignas de corriente, pues ahí sí, dependiendo de la aplicación, la que fuere, pues sí que se generan de manera diferente. Bien, una vez presentado el convertidor electrónico de potencia conectado a la red, pues vamos a modelarlo, vamos a desarrollar el modelo matemático que de alguna forma describe su comportamiento. Para eso, el camino prácticamente inevitable que todo el mundo utiliza es hacer uso de las fasores espaciales, que se basan en una matemática relativamente simple y una serie de sistemas de referencia, que en este caso el alfabeto no lo tenéis fijo, y cualquier magnitud eléctrica o no eléctrica, bueno, eléctrica de este tipo de convertidores, pues se basa en fijarse en las proyecciones en dichos ejes. Entonces, este fasor espacial gira a una velocidad determinada y tiene una amplitud determinada y tiene una fase inicial determinada. Existe un referencial móvil que gira a la misma velocidad que ese fasor, que representa una magnitud eléctrica, x, en este caso, que es el sistema de referencia de Q y que gira a la misma velocidad, como decía, pues porque si representamos ese fasor en sus proyecciones a ese sistema de referencia fijo, pues esas proyecciones se convierten en constantes. Y eso desde el punto de vista del control nos facilita o nos permite, en vez de trabajar con un seno, trabajar en régimen permanente con valores continuos. Entonces, el convertidor de potencia conectado a la red se puede modelar de la siguiente manera, eléctricamente podemos deducir este circuito equivalente que es trifásico, en la mayoría de los casos las redes son trifásicas, aquí tendríamos la tensión generada por el convertidor que puede tener diferente amplitud, tendríamos en medio el filtro, que en este caso he puesto la versión más simple de todas, es un filtro inductivo y puede tener una resistencia parásita, bueno, de hecho la tiene, es imposible reducirla al máximo, y luego finalmente tendríamos la tensión de la red. El primer paso que se suele hacer haciendo uso de los fasores espaciales es reducir este sistema trifásico a bifásico, ¿por qué? Porque es un paso intermedio que necesitamos y además lo justifica el hecho de que ya tenemos, lidiaríamos o trabajaríamos, en vez de con tres fases, con dos fases. Entonces, computacionalmente de alguna forma estamos simplificando la cosa. Entonces, veis aquí, tenemos unas transformaciones, que yo les suelo llamar transformación de Clark, en honor a la mujer, no sé si las inventó estadounidense, pero sí que extendió mucho su uso, de manera generalizada, en este tipo de aplicaciones, hace ya prácticamente un siglo, y podemos pasar de magnitudes trifásicas, tensiones y corriente, de este circuito a bifásicas y viceversa. Bien, al pasar a un circuito equivalente bifásico, lo he planteado de diferente forma, pero viene a ser un circuito equivalente al que nos aparecía en la diapositiva anterior. Tenemos ya tensiones y corrientes en alfa y beta y tenemos solamente dos circuitos. ¿De acuerdo? Y el convertidor se tiene que tratar o se tiene que encargar de generar la tensión en alfa. Bien, el siguiente paso, pues ya es pasar, como hemos dicho, de bifásico, o sea, de trifásico, perdón, a bifásico, y el siguiente paso es pasar de bifásico senoidal a bifásico continuo. Y eso se hace por medio de la transformación rotacional, yo la llamo. En esto de las transformaciones no hay consenso, hay gente que mete todas las transformaciones, estas dos transformaciones en una, hay gente que las llama de una forma, hay gente que las llama de otras, bueno, sin más, no nos perdamos en la notación o lo más importante. Entonces, para ello hace falta una angulotica que tiene que tener una velocidad o una pulsación en radianes por segundo equivalente a la de los senos que queremos transformar y dejarlos en continuo, entonces estas serían las transformaciones directas e inversas. Haciendo uso de esas pasores espaciales, matemáticamente, pues desarrollamos el control, el control de los lazos de corriente, que básicamente lo que tenemos que hacer es medir las corrientes en ABC, pasarlas a alfabeta, pasarlas a bifásico, necesitamos un ángulo tita de sincronización que normalmente suele ser, se suele sincronizar con la tensión de la red, siempre tiene que ser con algo fijo, y le sacamos el ángulo tita que nos permite hacer mediante la transformación rotacional la transformación de coordenadas a continuo. Entonces aquí ya tenemos las corrientes en débil, que son estas corrientes en continuo, que son el régimen permanente, las que se controlan. ¿Por medio de qué? Pues normalmente por medio de reguladores PACE. suele haber una cancelación de términos de acorde, unos términos de feed forward, y luego de nuevo, pues se tiene que realizar el cambio de pasar de continuo a alterno, porque estamos en un contexto alterno, estamos generando tensiones alternas y estamos controlando corrientes alternas, pero lo paradójico y curioso es que el control trabaja en continuo. Esto tiene su razón histórica, se podría rastrear y se podría saber los porqués, pero bueno, ahora no me voy a meter. Entonces podemos desarrollar el modelo matemático todavía más del convertidor conectado a la red que hemos dicho que era, hemos partido de, que sea trifásico, luego lo hemos pasado a bifásico, en sinusoidal, y podemos desarrollarlo todavía más a un modelo matemático en DQ. ¿Vale? Tenemos aquí unas ecuaciones diferenciales relativamente simples, de primer orden, que describen el comportamiento de las variables eléctricas de este circuito, y por medio de la matemática que nos brinda los pasadores espaciales, pues lo que hacemos es desarrollar un circuito equivalente eléctrico que viene descrito por esta sección en DQ, y en raíz medio permanente, sin contigo. Aquí tenéis en sinusoidal y en continuo, en los dos modelos. Los modelos son equivalentes, describen el mismo comportamiento, describen el mismo fenómeno físico, pero uno en raíz medio permanente trabaja en continuo, y ese es el que se establece en el control, porque los PI son más favorables a eliminar los errores en raíz medio permanente. ¿De acuerdo? En el momento que hacemos esto de transformarlo a continuo, siempre nos aparecen los términos, la cobre. Siempre nos aparece una corriente en el circuito D y nos aparece una corriente en el circuito U. Y además están cruzados. ¿Vale? Esa es la seña de identidad de que hemos hecho un cambio de coordenadas a continuo. Bien, modelando matemáticamente, haciendo uso de la transformada de Laplace, no me meto al detalle, podemos llegar a la conclusión de que la relación entre las corrientes de consigna, tanto en el eje D como en el eje Q, que venían, como os comentaba antes, de controles de nivel superior, dependiendo de la aplicación, y la salida, que serían las corrientes verdaderas, las corrientes en D y en Q, pues la ecuación matemática en Laplace o en el dominio continuo en S, pues es una función de transferencia de orden 2, el denominador tiene dos colos, y nos aparece también un cero. ¿Vale? Pues esto es una ecuación matemática relativamente simple y relativamente manejable. se puede equiparar de la automática clásica de las teorías básicas de control a un sistema canónico de orden 2, no sé si recordáis de los grados o de las ingenierías técnicas, ahí es cuando se impartía eso, pues tiene esta pinta y por semejanza podemos, si yo igualo esta parte a esta parte y esta parte la igualo a esta parte, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo despejar el valor de KPI y de KI que debería, con el cual debería ajustar mi regulador PI, que son los grados de libertad que tengo, estas dos ganancias, estos dos grados de libertad, para ubicar los polos del sistema en lazo cerrado mediante omega n en el valor que yo quiero. Es una ecuación autograica totalmente determinista y totalmente simple. bien, pues entonces decíamos de este control pues que consta de ecuaciones, o sea, de transformaciones de coordenadas, PIs, cancelación de términos de acopre, etcétera, pues al final lo podemos representar de esta manera, haciendo uso del modelo matemático, de los modelos matemáticos o de la metodología de modelado que os he comentado. Esto sería el modelo, esto sería el convertidor de red, aquí nos aparece el filtro que es un sistema de primer orden cuya constante de tiempo es L entre R en sus dos componentes de IQ, nos aparecen los términos de acopre de corriente y nos aparece un término de tensión que es la tensión de la red con la cual nos sincronizamos y normalmente aparece todo en el eje D. ¿Vale? Y desde el punto de vista del control ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es cancelar este término de acopre y este término de tensión mediante estos dos términos de feed forward o sea, que esto cancele mediante control esto y esto que viene por aquí y que esto que viene en el eje Q esto que viene por aquí que cancele directamente este término de acopre. ¿Vale? Y luego ponemos el PI y cerramos el enlazo en Y de tal suerte que simplificamos el sistema esto de aquí algo muy simple nos hemos quitado de estos términos perturbadores haciendo uso de la notación clásica de la automática y hemos dicho que eso es un sistema de segundo orden cuya función de transferencia pues la tenéis aquí la podemos asemejar o podemos hacer la sintonía mediante el ajuste de esas ganancias. y bien pues a mí siempre me suele gustar trabajar en el plano temporal saber en el caso más desfavorable que es cuando tenemos una entrada escalón cómo se comporta tanto la componente D como la componente Q y un sistema de segundo orden donde he puesto un dumping crítico un sigma igual a 1 pues tendría este comportamiento el mapa de los polos y ceros pues también conviene tenerlo en cuenta aquí he puesto tener los dos polos y el cero y así sabemos nos hacemos una idea de la dinámica esta información nos da la idea de la dinámica y de cuánto lejos estamos respecto al límite de estabilidad y también podemos hacer uso del plano frecuencial donde podemos comportar en función de las diferentes frecuencias en el model pues a ver a qué frecuencias va a responder nuestro sistema es decir nuestro lazo de corriente o vamos a poder controlar las corrientes mediante ese convertidor o no si estamos por aquí pues poco margen tenemos si estamos por aquí pues sí que podríamos a ver como andamos a tiempo bueno pues pasamos a analizar un poquito pues lo que tenemos en los lazos de corriente en las máquinas de inducción que vamos a seguir el mismo el mismo patrón o metodología de diseño yo creo que aquí tenemos en esencia como dirían los escolásticos del medievo pues una naturaleza totalmente diferente tenemos una máquina que tiene unos devanaos pues estos que veis aquí tiene una un rotor en este caso esta máquina una jaula de ardilla y bueno pues es algo muy diferente aquí tenéis un par de imágenes estoy haciendo un poco de propaganda pero bueno y bueno pues el modelo matemático de esta máquina pues es más complejo en el sentido de que requerimos más ecuaciones para modelarlo entonces aquí el status pues tenemos un bobinado que va a una frecuencia en esta máquina y en el rotor pues tenemos otro bobinado que de nuevo es una extracción es ficticio no existe físicamente porque tenemos una jaula de ardilla pero se puede modelar de forma equivalente como un sistema trifásico tres tres bobinados pero bueno no me voy a meter en ello entonces las ecuaciones matemáticas que tendríamos serían estas donde la jaula de ardilla aquí estas tensiones del rotor serían igual a cero ¿vale? estas tensiones pues están cortocircuitadas esto trabaja a una frecuencia y esto trabaja a otra frecuencia diferente claro es perdón esto es difícil de lidiar esta diferencia de frecuencia nos hace complicadas las cosas y normalmente pues siempre la tradición de modelado de este tipo de elementos de estas máquinas ha sido de buscar un circuito equivalente de tal suerte que este circuito del rotor tenga la misma frecuencia que el del estado entonces se modifica este circuito equivalente para asemejar las frecuencias de ambos dos circuitos eléctricos se hace uso de la misma matemática los pasores espaciales las mismas matrices la misma teoría de pasores espaciales o space vector en inglés y bueno se lleva un circuito equivalente primero en alfabeta como hacíamos antes que consta de un montón de ecuaciones no me voy a meter pero que básicamente pues eso en región permanente trabaja en sinusoidal claro el control de esta máquina pues se desarrolló a finales de los 60 del siglo pasado o a principios de los 70 todavía los reguladores que trabajaban en sinusoidal garantizando el error cero en régimen permanente es decir los resonantes no se habían inventado eso fue pues si no me equivoco por los 90 Hons y compañía los empezaron a desarrollar y extendió su uso entonces lo que se hizo pues esto no nos vale y modificaron el circuito equivalente de tal suerte que trabajara en continuo y ahí el PI sí que nos puede garantizar un error cero en relación permanente vale entonces se modifica ese circuito equivalente que os he mostrado antes entonces tenemos aquí la resistencia en DQ y tenemos aquí las resistencias del estator tenemos las resistencias del rotor tenemos perdón el rotor las inductancias de fugas del estator tenemos las inductancias de fugas del rotor y tenemos la inductancia magnetizante de los combinados acoplados del estator y del rotor ¿de acuerdo? en régimen permanente tenemos aquí todas las magnitudes eléctricas y electromagnéticas como pueden ser los flujos serían constantes y luego nos aparecen estos términos estas fuerzas contraelectromotrices que son síntoma por hacer uso de una terminología actual de que hemos variado la frecuencia de este de este devanado y hemos variado la frecuencia de este devanado lógicamente son devanados que trabajan en alterna pues los hemos convertido en continua pues entonces los dos devanados han sido modificados las ecuaciones matemáticas que describen el circuito equivalente este pues son estas son complicadas son complicadas no me voy a meter ahora y de nuevo esto es una abstracción esto no existe esto solo existe en nuestra cabeza o en el papel o en esta diapositiva físicamente en la máquina no hay esto hay cosas que se le parecen pero no es esto entonces ¿cómo se hace el control de esta máquina? pues muy parecido a como se hace el control de corriente en el convertidor conectado a la red debemos de alimentar el estator de la máquina mediante el convertidor para evacuar tenemos que generar unas consignas de tensión sinusoidales y necesitamos una modulación pues la que sea por ejemplo un P2 necesitamos medir las corrientes en trifásico y luego lo que se hace es mediante las transformaciones el CLAR que le suelo llamar yo convertir a trifásico en este sentido para las tensiones de consigna y en este sentido para las corrientes luego hay que transformar ADQ a continuo mediante la transformación relutacional y eso se hace o para hacer eso necesitamos una angulotita que si el convertidor conectado a la red era algo fijo era la tensión de la red pues en las máquinas suelen ser flujos más completamente de esta máquina pues es el flujo de rotor la corriente dominante que más se utiliza porque es más ventajosa pero que podría haber otras opciones y no es descartable que todo el mundo mundial utilice el flujo de rotor puede que algunos utilicen el flujo de rotor o alguna otra ocasión bien y aquí dentro pues es donde hacemos el controlador o los lazos de corriente bien este desarrollo matemático me lo salto o sea al igual que teníamos antes pues en esta máquina hay que llegar a la ecuación que nos rige o que nos describe el comportamiento entre la tensión de estator porque estamos atacando a la máquina desde el estator no hay otra manera de hacerlo de la componente B y de sus componentes D de corriente vemos aquí una ecuación diferencial de primer orden y luego como hemos cambiado de sistema de referencia y de frecuencia pues nos aparecen los términos de acople de la corriente en la ecuación de la D nos aparece un término de acople que depende de la corriente Q y luego nos aparece una tensión que es una fuerza contraelectromotriz pues un típico en las mañanas que ocurre en todas las mañanas de acuerdo y bueno pues en las tensiones en el eje Q pues tenemos un poquito lo mismo la tensión Q se genera con la corriente Q primera derivada de la corriente Q y tenemos un término de acople de D y una fuerza electromotriz o contraelectromotriz que depende de la velocidad entonces mediante esta ecuación matemática que es el modelo que necesitamos que describe el comportamiento de la máquina pues construimos los lazos que básicamente es lo mismo que teníamos antes genera una consigna de corriente ID midiendo la corriente D aquí pongo un regulador y genera la tensión D y estos son los términos de feedforward de cancelación de términos acople al igual que en el convertidor de red necesitábamos una PLL pues como he dicho antes para generar el ángulo Q necesitamos un estimador de flujo y con su ángulo titán nos pilotamos vale bueno el estimador de flujo es un mundo hay bastantes versiones no me meto ahí al igual que no me he metido antes en la PLL y bueno pues en las máquinas ya sabéis que hay unos reguladores en cascada que son los que gobiernan de alguna forma las consignas de corriente en D y en Q el lazo de flujo que no es necesario utilizarlo siempre pero es muy recomendable sobre todo si quieres ir a velocidades más allá de la nominal y luego el lazo de velocidad si es que la aplicación lo requiere pues por ejemplo en un vehículo eléctrico pues igual no haría falta pero en una aplicación de óvita pues igual sí bien pues retornando a los lazos de corriente que es donde nos queríamos centrar me abstraigo como hemos dicho antes de cómo se generan estas corrientes ese control de nivel superior el más alejado a la máquina o al convertidor que estamos controlando pues tendríamos estos lazos de corriente muy equivalente a lo que hemos visto antes que en un sistema de referencia de Q matemáticamente pues se puede moderar de esta forma un lazo independiente B y un lazo independiente Q ¿vale? y por medio del control podemos cancelar los términos de acopio ¿y eso en esta máquina en qué se traduce? haciendo uso de las ecuaciones de modelo que os he comentado en la diapositiva anterior pues tenemos estas ecuaciones negro sobre blanco esta es la función de transferencia de primer orden que tenemos que si sacamos el lazo cerrado de cada uno de los lazos pues obtenemos esto al igual que obteníamos en la expresión anterior o sea en el convertidor anterior pues es un sistema de segundo orden totalmente análogo o equivalente al que tenemos en los convertidores conectados a la red yo si a esto le llamo a L y divido el numerador y el denominador para que quede equivalente pues sería esto L que nos aparece aquí igual que teníamos antes si a todo esto lo llamo R mayúscula pues sería este R y aquí tenemos la KI y aquí tenemos la KP y en los dos lazos pues lo que tenemos es equivalente podemos hacer uso del método de sintonía o ajuste de ganancias del regulador PI de la KP y de la KI como os he comentado antes por medio de estas ecuaciones relativamente simples y puedo hacer un análisis del comportamiento de los lazos de corriente entre esta máquina que se comportan totalmente igual que en un convertidor conectado a la red lógicamente los valores R etcétera no son los mismos o sea numéricamente el comportamiento no es el mismo pero son las mismas ecuaciones que es el mismo modelo equivalente vale pues seguimos esto voy a pasarlo todavía aún más rápido pero la misma película se puede aplicar en las máquinas síncronas que luego en su naturaleza en su esencia en su físicamente cómo están construidas pues es algo totalmente diferente y en las máquinas síncronas todavía tenemos más versatilidad porque tenemos podemos poner muchos números de polos de pares de polos y conseguir una máquina pues bastante eficiente podemos poner imanes superficiales podemos poner imanes interiores y aquí existen un montón de versiones un montón de formas de hacerlo o incluso el flujo de rotor en vez de con imanes se puede hacer por medio de escobillas y un bobinado en el rotor alimentado en continuo y existe otra tipología de máquinas que bueno todas comparten más o menos la forma de ser controladas vale y aquí tenéis una serie de ejemplos de aplicaciones de diferente potencia de máquinas simples vale pues esta máquina pues matemáticamente en cuanto a las ecuaciones que nos resultan pues se puede decir que es un poquito más simple que la anterior o por lo menos su modelo matemático es sus ecuaciones matemáticas son más son más cortas por decirlo por decirlo de forma simple tenemos ya directamente os planto el sistema equivalente de Q tenemos las tensiones de estator tenemos la resistencia equivalente del estator tenemos los términos de acople que es porque hemos cambiado la frecuencia de este circuito equivalente de nuevo esto no existe en la máquina esto es una extracción que nosotros utilizamos tenemos la fuerza electromotriz que aparece en el eje que siempre depende de la velocidad y del flujo y tenemos las inductancias equivalentes de los bobinados que en este caso las máquinas síncronas dependiendo donde estén puestos los imanes o sea de donde como sea el rotor pues puede que sea asimétrico puede que haya una asimetría o algunos autores lo llaman anisotropías bueno eso que conlleva que estas inductancias en el eje D y en el eje Q en algunas versiones de máquinas no sean las mismas no sean iguales pero bueno sin más no complica para nada el control y la ecuación de par pues sería esta que depende como siempre de las corrientes en componente D y en componente Q vale pues en esta máquina también los lazos de corriente toda esta parte pues es totalmente equivalente a los controles de los otros elementos que hemos visto antes es más fácil incluso porque no necesitamos en este caso un estimador ni de flujo ni de angulotita porque directamente la angulotita nos lo puede dar un sensor de posición o un encorre entonces en ese sentido pues eso pues es más fácil o menos costoso computacionalmente al menos lo de fácil y difícil pues es un poco relativo y las ecuaciones matemáticas que arriesgan el comportamiento de ese modelo matemático pues son muy equivalentes a las anteriores tensión D corriente D primera derivada de la corriente D multiplicado por una R multiplicado por una R término de la corriente que depende del otro R tensión Q que depende de la corriente Q depende de la primera derivada de la corriente Q aquí es donde nos aparece la fuerza electromotriz y un término de la C si desarrollamos esto en diagrama de bloques pues llegamos a la conclusión que conseguimos una disposición de diagrama de bloques o un modelo equivalente análogo a los que hemos visto anteriores anteriormente en este caso la L y la R que nos aparece en el modelo del sistema de primer orden pues viene dado por la naturaleza de la máquina que tenemos pero al fin y al cabo no deja ser una L y una R entonces si sacamos el lazo cerrado del sistema de estas corrientes pues el sistema de lazo cerrado que obtenemos es este de aquí de nuevo donde la L pues sería la LB para este eje y para este eje un circuito equivalente sería la LQ la R pues sería en este caso la R de estado común a los dos ejes o a los dos a los dos circuitos en el de I ¿vale? es un sistema de orden 2 con un 0 también y se puede aplicar toda la teoría de control que conocemos y finalmente en cuanto a las máquinas pues tendríamos a ver ya tendríamos la máquina de FIG que quizás en cuanto a su naturaleza pues es la más complicada de todas de las que hemos visto bueno desde el punto de vista del modelo ¿eh? ecuaciones más largas vamos a decirlo complejo o simple pues depende de un subjetivo y bueno pues el ámbito de aplicación de esta máquina se circunscribe principalmente a la eólica a día de hoy aquí tenéis unos ejemplos comerciales de dos de dos compañías y el circuito equivalente de esta máquina pues es muy parecido a al al circuito de la máquina de inducción ojo que de nuevo tenemos algo muy diferente tenemos que unos bobinaos en el rotor que físicamente ahora sí que existen ¿eh? y además para alimentarlos necesitamos un compendio de slip rings de anillos rozantes y de escobillas y tenemos que alimentar el rotor el convertidor la tensión de convertidor se aplica en el rotor entonces es algo bastante diferente a lo que teníamos antes pero bueno el circuito equivalente ya os digo es lo mismo que el de la máquina de inducción lo único que en la máquina de inducción teníamos aquí esto cortocircuitado pues aquí en esta máquina el convertidor lo vamos a poner en esta parte estamos alimentándolo la máquina desde aquí y la tensión de la red pues está aquí por eso se llama máquina doblemente alimentada porque tenemos dos fuentes de alimentación la red conectado al estator y el convertidor conectado al rotor ¿de acuerdo? y bueno las ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento de esta máquina son estas de aquí que tras varios pasos pues bueno se pueden deducir lo que sí que claro ahora como necesitamos alimentar del del rotor pues ya son otras ecuaciones diferentes a las que teníamos en la máquina de inducción lo que nos interesa es alimentar del rotor pues entonces las tensiones son diferentes o sea las ecuaciones son diferentes bueno os puede chocar de primeras el diagrama de bloques de control de esta máquina pero si miramos con lupa y quizás con más tiempo pues veríamos que los lazos de corriente pues están aquí y son análogos muy parecidos a lo que hemos visto en las aplicaciones anteriores quedándonos con esa idea general si os parece y estamos alimentando a través de convertidor de rotor y estamos también alimentando a través del estado de las ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento de esta máquina deducimos y acoplándolo al control pues deducimos que de nuevo tenemos un circuito equivalente muy parecido y un esquema de control muy parecido a lo que teníamos en las aplicaciones anteriores y en lazo cerrado la función de la transferencia que rige el comportamiento de esta máquina pues de nuevo es el mismo si os fijáis esto sería la L esta L mayúscula la R pues sería esto de aquí la RR y si no es lo mismo es lo mismo por tanto de nuevo podemos aplicar la misma teoría y finalmente retomando un poquito si venimos a los convertidores DC-DC pues tenemos lo mismo si lo analizamos pues tenemos lo mismo aquí también hay un montón de topologías de convertidores cojo por ejemplo esta un elevador reductor reversible la corriente puede ir en un sentido y en otro supongo que aquí tenemos una tensión de bus que puede representar pues no sé lo que fuere una aplicación concreta y tenemos aquí unas baterías el modelo equivalente de esto es muy simple pues tenemos aquí el filtro una RL no me compito más tenemos la tensión de batería y tenemos la tensión chopeada que en este caso la genera este convertidor DC-DC y puede ser en su valor medio en su valor medio puede ser variable pero en régimen permanente continuo o sea constante y aquí podemos poner en interliving pues diferentes diferentes ramas si desarrollamos matemáticamente esta ecuación diferencial es muy simple si lo ponemos en diagrama de bloques haciendo uso de la transformada de la plaza pues tenemos de nuevo las mismas estructuras que hemos estado viendo en las aplicaciones anteriores lo que pasa es que ahora pues aquí no hay que hacer transformación de de frecuencia porque esto sí esto sí que está trabajando en continuo estas corrientes y tensiones en régimen permanente pues son continuas se puede cancelar este término por medio de un término de feed forward aquí no hay término de acople esto es una tensión cancelar una tensión continua que puede ser considerada como una perturbación se cancela y lo que tenemos es esto que es lo que veremos representando en todo momento en las anteriores diapositivas vale pues bueno el sumario o las equivalencias un resumen de equivalencias tenemos el convertidor de CDC es el más simple este es el circuito equivalente tenemos el convertidor ACDC o sea el convertidor conectado a la red que este se la asemeja pero bueno es un poquito diferente tenemos la máquina síncrona de nuevo modelado de Q que tiene una que tiene una pinta muy parecida a las anteriores tenemos la máquina de inducción y tenemos la máquina de fija de acuerdo esto es lo que hemos mostrado un poquito rápido quizás pero bueno y todas ellas tienen la misma estructura de control en ejes de Q el mismo modelo matemático podemos aplicar que se puede simplificar de esta manera y matemáticamente tiene bien regido por esta ecuación de segundo grado función de transferencia de segundo grado que se puede asemejar a la ecuación canónica y podemos hacer un ajuste de los reguladores tal que ha sido ¿vale? es una estructura común para todos siendo la RL pues dependiendo del convertidor de CDC pues directamente o de CAC directamente en las del filtro en las máquinas pues tendríamos que síncronas pues tendríamos estos valores en la máquina de inducción tendríamos estos valores y en la máquina de fija lo que representa la R y la L tendríamos estos valores y por no perder el norte pues estos son diferentes aplicaciones por ejemplo un cargador de baterías pues de un coche de un vehículo eléctrico o si queréis que ahora que está de moda pues de un de un barco híbrido híbrido en el sentido diésel eléctrico puede ser también esto del convertidor al CDC en panel fotovoltaico conectado a la red evacuar la energía que nos está generando el panel máquinas síncronas pues pueden ser ascensores por ejemplo máquinas de inducción pues puede ser típicamente muy común en un barco perdón en trenes o tranvías y la máquina de fija pues prácticamente se restringe su aplicabilidad al ámbito de la aeróbica vale pues esta era la primera parte de la presentación remarcar o enfatizar esa analogía de modelos bueno yo creo que andamos bien en una horita y voy a voy a acabar esto paso paso más o menos rápido bien y me voy a hacer uso aquí no sé si lo veis pues esto tiene copyright pero tiene unos mapas de diferentes ámbitos de saber este Brian Douglas si hacéis una búsqueda en internet pues tenéis un montón de mapas de ámbitos de conocimiento matemáticas física química y también tiene uno del mapa de la teoría de control que es muy gráfico y bueno queda bonito y yo creo que se asemeja o arroja bastante luz a lo que nosotros utilizamos en las diferentes aplicaciones de electrónica de potencia bien y lo que voy a hacer es una pasada rápida uno a uno de los diferentes elementos o de los diferentes ámbitos dentro del control en los que él clasifica las diferentes herramientas y comienza por los métodos de control si vemos los métodos de control que utilizamos en por ejemplo en el control de máquinas pues si os fijáis aquí tenemos o sea para nosotros el pan nuestro de cada día es feedback o sea lazos cerrados y feed forward que son la cancelación de términos de acople ¿vale? podemos hacer análisis en el dominio temporal y podemos hacer análisis en el dominio frecuencial podemos hacerlo en continuo o podemos hacerlo en discreto en discreto recomendable sobre todo cuando tenemos un paso de cálculo pues no muy pequeño una frecuencia de conmutación quizás pues no muy grande respecto a la componente fundamental que tenemos en filtros activos y demás en aplicaciones de interacción ferroviaria etcétera ¿qué más utilizamos? pues el PID aunque la versión más generalizada es el PID nosotros generalmente utilizamos una versión PI sobre todo porque aquí lineamos o convivimos con rizado de alta frecuencia y la acción derivativa pues lo que hace es amplificar esa alta frecuencia del rizado que puede colárselos a través de las corrientes entonces por eso solemos utilizar un PI en los lazos de corriente pero los lazos de velocidad o incluso de posición si lo hubiera sí que se puede utilizar o sí que es típico utilizar una acción derivativa bien modelado y simulación pues nosotros estamos haciendo en la aplicación de la electrónica potencia estamos haciendo continuamente eso tenemos diagramas de bloques y en esto estaríamos huérfanos totalmente si no haciéramos uso de los diagramas de bloques pues estaríamos perdidos funciones de transferencia pues lo hemos estado haciendo en todo momento eso es el modelo que os comentaba hay gente cuando esto se complica un poco pues que tiende a utilizar más ecuaciones en espacio-estado pero esto y esto pues viene a ser lo mismo viene a ser una representación equivalente uno tiene sus ventajas y sus desventajas para unos contextos u otros pero bueno que más cosas simulación a día de hoy pues prácticamente es impensable hacer análisis de este tipo de cosas pues sin un software que nos permita hacer cálculos de manera recursiva pues más o menos ágil si lo tuviéramos que hacer a mano nosotros pues sería muy complicado ¿vale? y sobre todo pues solemos hacer análisis en el dominio temporal pero también se puede hacer en el dominio frecuencial o lo que sea con el uso del ordenador un hot topic una cosa pues bastante una herramienta de todo el mapa de la teoría de control pues es la linealización que es muy útil o que es un reto a cumplir sobre todo en los convertidores conectados a red para modelar el efecto de la PLL esto es las PLL o los sincronizadores en la mayoría de sus versiones pues son una no linealidad que nos hace que las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de todo esto pues sean no lineales entonces una vertiente de modelado pues es la linealización y eso es algo que a día de hoy se está investigando y hay muchas publicaciones en este en este ámbito de los convertidores conectados a la red bueno por si acaso tengo aquí unas pocas diapositivas para que no nos quede la idea de que he dicho que todas estas aplicaciones que hemos estado comentando antes se modelan con un sistema de orden 2 bien es una simplificación o sea la realidad que hay puede que sea más rica y compleja si tenemos por ejemplo en una máquina de inducción Citrus para medida de la corriente porque el rizado de corriente nos está haciendo pupa porque no podemos por ejemplo computar alta frecuencia pues este filtro hay que introducirlo en el modelo para ver cómo nos afecta y eso se puede hacer pues se puede modelar matemáticamente mediante el ordenador por un programa en MATLAZ o fuera aquí tenéis un ejemplo y luego tenemos los lazos en cascada que atacamos que sería el modelo del circuito electrónico mecánico circuito electromecánico perdón que puede que tenga filtros también controlamos la velocidad puede que haya retardos etc pues todo eso también se puede modelar entonces si estos filtros retardos etc que tenemos pues tienen su peso y afectan mucho pues lógicamente ya no nos va a salir del sistema de orden 2 que he estado hablando antes saldrá algo más complejo pero en definitiva será un modelo lo podremos describir matemáticamente por un modelo por medio de un modelo ¿de acuerdo? bien aquí vamos a fijarnos en la planificación y en el sistema análisis los dos a la vez y bueno pues vemos cómo se comporta aquí lo que estamos haciendo es planificar ver cómo se comporta nuestro sistema lo que decíamos antes ante una entrada de escalón que es el caso más extremo o el cambio más súbito que puede suceder en unas aplicaciones de este tipo vemos cómo se comporta en el dominio temporal o ante entradas sinusoidades pues eso es el diagrama de Bode también tenéis deben estar por algún lado los diagramas de Bode y tenemos los pole 0 map que nos da idea de pues dinámicas de margen de estabilidad o cuánto margen tenemos para que esto se convierta en inestable etcétera etcétera pues para hacer sistema análisis tenemos pole 0 plots tenemos root locus tenemos pues otra serie de herramientas que a día de hoy quizás no se utiliza mucho pero algunas de ellas las que os estoy mencionando aquí pues sí que sí que las utilizamos nosotros como no podía ser de otra forma bien aquí os aparece la pasividad que es una herramienta de sistema de análisis sobre todo para cuando en aplicaciones de convertidores conectados a red por ejemplo cuando hay un montón de elementos interactuando entre ellos un montón de convertidores con diferentes funcionalidades actuando entre ellos pues existe una metodología para para modelar eso y de alguna forma saber cómo interactúan entre ellos no es la única pero ya que está aquí representada remarcar que nosotros también el método de pasividad pues se utiliza muy típicamente o se presta mucho a ello en aplicaciones de molinos pues hay un montón de molinos en un parque eólico interactuando entre ellos o por ejemplo también redes de distribución de barcos donde hay un montón de generadores un montón de cargas un montón de elementos interactuando el control adaptativo pues esto en máquinas es el pan nuestro de cada día es muy importante como sabréis pues en el cobre con el cual construimos las máquinas pues presenta una propiedad física que dependiendo de la temperatura la resistencia tanto del rotor como del estator pues cambian pues eso normalmente hace culpa en el control de las máquinas al estimador ¿por qué? porque el estimador se basa en una serie de ecuaciones que dependen o de la resistencia del rotor esta sería una versión de estimador o de la resistencia del estator si esto cambia y no sabemos a qué valor ha cambiado pues esto nos influye entonces hay que lidiar con esa incertidumbre entonces una forma de afrontar esa complejidad pues es hacer uso del model reference adaptative system una teoría de control pues que aquí se aplica de forma muy común ¿y para qué se utiliza? pues para estimar la variación de la resistencia que sabemos que sucede dependiendo de la temperatura ¿vale? pues esto es una teoría de control adaptativo traído a nuestro campo y nada simplemente se suele utilizar un modelo de referencia que no depende de la variable que queremos estimar y se suele utilizar un modelo adaptativo que depende de la variable que queremos adaptar o estimar entonces por comparativa de estas dos variables potencia reactiva será el caso en esta máquina es una carambola pues buscando el error entre ellas pues podemos adaptar el valor de esta resistencia y conocer más o menos no con un grado de precisión del 100% pero sí que hacernos una idea bastante ajustada de cuánto ha variado esta resistencia es muy simple y aquí tenemos que poner dos ecuaciones y esto sería un bloque en paralelo que está funcionando al control que nos da en todo momento el valor de resistencia del rotor que necesita el estimador y así estimamos correctamente o sea el control sensor es la estimación de la velocidad de las máquinas síncronas y asíncronas pues también se basa en este en este principio de control en el modo de la referencia de la atletis que existe sin más algo muy típico estimación de estado ya voy acabando queda poquito pues esto nosotros hace unos años pues los observadores pues esto hace ya casi 20 años intentamos meternos pero no acaba unión ¿clarará en el futuro? pues ya se verá es una forma de tener una estimación de variables que no puedes medir como son típicamente las máquinas el flujo que es muy importante medirlo con precisión para no desviarte del punto de operación que tú quieres llegar sobre todo en aplicaciones donde no sobran ni voltios ni amperios entonces necesitas mucha precisión pues hacerlo en vez de estimadores que son muy débiles ante variación de parámetros hacer uso de observadores que es una estructura de estimación mucho más robusta porque depende no solo de las RS y de la RR que varían por la temperatura sino también del resto de parámetros de la máquina entonces es como si distribuyera la información entre toda la información de la máquina y además incorporan un lazo cerrado de corrientes que permitan incluso corregir desviaciones pues es otra filosofía o es otra forma de hacer la estimación de variables que ya digo esto es muy muy antiguo pero que no se utiliza mucho en nuestro campo y Dios dirá si se utilizará y aquí hay otro montón de herramientas que yo al menos desconozco que todavía al día de hoy no se utilizan pero seguro que si son útiles no resuelven problemas en el futuro se vendrán utilizando el Kalman Filter pues también se utiliza para el control sensores vale sin más no sé si os suena esta notación pero bueno una pasada rápida el control robusto pues el control robusto es darle la vuelta o sea es decir ojo que aquí tengo una incertidumbre de parámetros estos parámetros por ejemplo sigo con las máquinas dependen de la temperatura y voy a desconocer el valor que tengo pues la idea es y claro yo he hecho ya un ajuste de parámetros de los reguladores estos están fijos y estos elementos de aquí la RS y la RR tienen una incertidumbre una uncertainty eso quiere decir la UN entonces esto me va a hacer que cambien los polos me van a cambiar los polos me va a cambiar el diagrama de frecuencia o la respuesta frecuencial y me va a cambiar la respuesta temporal entonces yo estimo delimito de alguna forma cuanto va a ser mi grado de incertidumbre y puedo saber puedo prever si voy a tener problemas o no voy a tener problemas en cuanto a sobrepasamientos en cuanto a margen de estabilidad etc pues esto el control robusto se utiliza tenemos una publicación pendiente pero lo estamos utilizando por ejemplo en filtros activos donde hay un montón de lazos conviviendo entre ellos hay un montón de lazos con un montón de parámetros con un montón de filtros pues esto es complicado y tenemos un montón de polos simplemente para que os hagáis a la idea que tienen una interdependencia entre los diferentes parámetros del sistema pues muy muy fuerte están muy muy acoplados pues un control robusto aquí tiene mucho sentido le metes un margen de variabilidad a todos los parámetros que tú piensas que pueden variar porque no los conoces con precisión porque la exactitud es compleja o porque varían la temperatura o lo que fueran y puedes saber cuál es el polo o cuáles son los modos de tu sistema que se te salen del círculo unitario y por tanto esto es en discreto se convierten en inestables esto es algo que ya ya se está utilizando el control robusto sistemas inteligentes pues por ejemplo los algoritmos genéticos pues se pueden utilizar también se podrían utilizar para filtros activos donde tienes que parametrizar o buscar un montón de grados de libertad lo que os decía un montón de parámetros que tienes que hacer tú un ajuste pues metes un criterio de optimización que busca una serie de objetivos y te busca el mismo esos parámetros cumpliendo los expeditaciones o los objetivos o el spider que tú le marques ¿vale? y eso se puede utilizar en contextos como filtros activos otras formas de control o de inteligencia entre comillas artificial pues el de FusiLogic se puede utilizar en el MPPT en el control de velocidad de aeroturbinas eso yo lo he visto con mis propios ojos en el laboratorio del túnel del viento que tenemos un año el PBL se hizo y se implementó un control FusiLogic y pues vimos que es muy bueno que frente a un PI tiene ventajas entonces pues pues también se puede utilizar redes neuronales parece que compañeros nuestros también están utilizando en el ámbito de las cocinas para estimación de la instancia equivalente del cazo etcétera y un largo etcétera también bueno sin más que estas métodos de inteligencia artificial entre comillas también se están utilizando en nuestro ámbito controles predictivos pues también controles predictivos centrándonos en las en las máquinas o en los convertidores desconectados a red pues también también se llegan se llegan a utilizar vale y bueno muchos más ejemplos que podría haber ha sido una presentación un poquito larga este es el mapa de control Fiori aplicado a la electrónica potencia y bueno pues si tenéis este era el final de mi presentación si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia o alguna lo que sea pues estoy aquí dispuesto para lo que necesito no sé si alguien tiene preguntas antes de nada es que recasco por la presentación me ha parecido súper interesante creo que has cubierto un montón de temas en el ámbito del control y así tenía una pregunta que es más curiosidad relacionada sobre todo con la primera parte de la presentación donde has hecho la comparativa de bueno de cómo modelar y sintonizar los lazos tanto con convertidores conectados a redes como a máquinas eléctricas ahí una duda que me surge es por ejemplo cuando un convertidor está conectado a la red eléctrica al sintonizar los lazos ¿has tenido en cuenta la impedancia del filtro? ¿se suele hacer algo teniendo en cuenta la impedancia del lado de la red o no se suele o se suele despreciar? pues depende de tu conocimiento el que ya tiene mucha experiencia en ello ya ha visto ha montado equipos ya ha visto que si la red eléctrica es débil es decir su impedancia equivalente es grande y le puede causar problemas pues se lanza a modelarlo en redes débiles el que pone convertidores de este tipo en redes débiles pues sí que sí que tiene que modelarla tiene que hacer una estimación de la inductancia que ahí hay y tiene que modelarla porque es grande es significativa y el efecto del convertidor que la conecta y está haciendo una funcionalidad afecta y también afecta la estabilidad de los lazos de corriente del propio convertidor incluso a la red entonces es necesario tenerla en cuenta entiendo entonces que la sintonización también habría que meterla de alguna forma ¿no? sí si es significativa si la red es débil lo que implica es que la L sea grande pues lógicamente pues tiene peso frente a la L de tu filtro entonces hay que tenerla en cuenta porque si haces una sintonía sin tenerla en cuenta pues vas a tener un comportamiento de los lazos diferentes sí 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 hay que tenerlo en cuenta y todavía más complejo por ejemplo en parques eólicos sobre todo submarinos donde tenemos cables submarinos y tienen una inductancia o sea una impedancia equivalente fuertemente capacitiva pues no tiene solamente L's equivalentes en el lado de la red sino que tienes L's y tienes y tiene resonancias entonces depende de lo que hagas con esos lazos de corriente puedes excitar esas resonancias entonces eso tienes que conocerlo porque generas también instabilidades problemáticas problemáticas entonces sí antaño al principio yo siempre digo lo mismo montamos cosas no nos damos cuenta de problemáticas que pueden surgir pero ya la montamos y cuando están montadas pues a menudo surgen problemáticas estas que estamos comentando redes débiles impedancias fuertemente capacitivas que generan resonancias etcétera y luego pues hacemos a posteriori con el elemento ya montado pues esfuerzos en tratar de resolver esas cosas esas problemáticas que salen a posteriori pero bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta más me he extendido para perdonar por lo largo de la presentación ha sido un poco larga pero bueno Opa Gonzalo Opa Soy John Anzola tengo bueno lo primero es que recasco por la presentación yo tengo una duda por el último control que has mencionado el Fuzilogic que me ha dejado un poco que no lo había escuchado nunca y no sé como has dicho que tenía ventajas así respecto al PI y querría saber un poco en qué se basa o qué es diferente Uf ahí me yo no soy experto en ello no he trabajado con una idea por encima o las ventajas que tenía es un sistema es un sistema a ver nosotros bueno el chico el alumno que lo implementó o sea tenía experiencia en su universidad una universidad colombiana y lo había aplicado esa Fuzilogic en otros en otros contextos y él lo trajo al contexto de la eólica más concretamente no a los lazos de corriente eso no más concretamente al regulador de velocidad que bueno tú ya has pasado por mis clases y tal ya sabes que hay en el LPT en el Maximum Power Point Tracking de todas las aeroturbinas ahí suele haber un lazo de velocidad que puede tener diferente pinta y pues en vez de utilizar el lazo de velocidad utilizó una técnica de control Fuzilogic entonces la Fuzilogic pues es no sé cómo explicar yo no tengo mucha experiencia en ello pero es es una es una técnica de control que pasa por mucho más estadios es mucho más es un modelo mucho más potente que un lazo que un PI un PI tiene una P y una acción integral y simplemente pues te restringes a eso pero el Fuzilogic que pues creo que se basa por definir un horizonte de actuación lo diferente lo divides en diferentes rangos y la forma de actuación en cada diferente rango de operación en este caso sería diferentes velocidades pues puede tener en tablas diferentes niveles de aplicación que son continuos o si quieres todo o nada o lo que sea entonces te puedes adaptar a no linealidades a diferentes puntos de operación de forma mucho más potente de forma mucho más versátil que un PI que es una CAPE y una acción integral y de ahí no te puedes mover es algo que te permite adaptarte a la naturaleza de lo que quieres controlar por medio de tablas y restringir en rangos pues de una forma mucho más rica entonces lógicamente pues consigues dinámicas de operaciones etc mucho más mucho más potentes o mucho mejores hasta ahí te lo puedo contar no tengo mucho más no, no, no algo más he aprendido sí, sí quería saber un poco eso saber que es más flexible ¿no? entiendo un poco más más flexible y su rango de actuación no es o todo o nada no es un 0-1 sino que la actuación en el par en este caso pues puedes poner todo el rango o sea puedes poner entre 0 y 1 pues puedes poner cualquier valor y además le puedes dar cualquier pendiente y además en el rango entre el rango de velocidades que te interese o lo que sea pues puedes darle diferentes patrones entonces eso lógicamente intuitivamente ves que pues se puede adecuar mucho más a las necesidades de tu control de tu sistema puedes meterle mano por muchos lados diferentes sí 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 es que recasco va bien suyo bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta más o alguna curiosidad si no lo dejamos aquí que bastante tiempo hemos estado nada pues vale pues nada es que recasco por vuestra atención un placer hasta otra paul chau 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 chau